Si estás buscando pelea, adelante, comienza. Quiero acabar con esta estúpida mierda de... ¿Y tú estás convencido de que lo vas a conseguir siendo un angelito de la paz? ¿Zaz? ¿Qué quieres decir? Bah, no estoy aquí para hablar de tu estupidez. Pero quiero hablar de tu estupidez. Hoy te ha atacado Raida, y ni siquiera has utilizado tu... No me extraña que Seiba esté decepcionada contigo. Es mi decisión, ¿y a ti qué te importa? Ah, exactamente, amigo. Por supuesto que es tu decisión. No vas a ser más héroe porque decidas soportar el porno tú solo y sin ayuda. ¿Pero qué... pero qué es lo que quieres de mí? Tener a un tonto como maestro debe resultar una caga enorme para Seiba. No creo que ella lo vea de esa manera. Seiba intervendrá lo justo y necesario. ¿Le has preguntado a ella al respecto? No. ¿Qué estoy haciendo? Es inútil. Me estás oyendo, pero no me estás oyendo. Dime. ¿En serio piensas que tienes alguna posibilidad de aguantar en una guerra sin luchar? En su momento. Si tengo que luchar, lucharé. Ya, pero sin más me atrecer va a nadie. ¿Y dónde está el problema? ¿Crees que puedes hacerlo tú solo, cuando en realidad sabes que me estás oyendo pero no me estás escuchando? Cuanto más te aferres a esa idea, más grande será tu estupidez. ¡Estás equivocado! Sé perfectamente que el camino que has elegido no es el que crees. Absolutamente todos los ideales humanos siempre se derrumban al enfrentarse a la cruda estupidez. Ahora que lo sabes, no... No importa. Nada de lo que te diga te hará cambiar de idea. Dime, ¿de verdad piensas que terminarás esta guerra sin tener que pelear? Pelearé. Cuando llegue el momento. Sí, pero no matarás a nadie. ¿Eso te molesta? ¿Crees que lo único que tienes que hacer para salvar al mundo es soportar todo su dolor? ¡Despierta! Mientras más te apegues a esas nociones idealistas, más devastador será para ti. Cuando te golpees contra la realidad. ¡No sabes lo que dices! Solo sé que el camino que elegiste no es el que parece. Los ideales que no consideran la verdadera naturaleza del ser humano se desmoronarán al chocar con la realidad. Sabiendo esto, ¿continúas pensando en tomar ese camino? ¡Sí! ¡Sí! Ella es la ama de Archer, sería una idiotez no matarla ahora Continúas hablando sobre amos y yo la verdad no entiendo nada Oigan, ¿esa no es Heather? ¿Parece que sí? ¡Oh! ¡Uh! ¡Eso tiene que doler! Ha pasado mucho tiempo, Seifer ¿Recuerdas tu propuesta? ¿Por qué vivirás así? No me digas que aún no estás preparada Serías muy tonta si me rechazaras, si lo sabes Este ha sido un terrible lugar para nuestra reunión ¿Nos veremos de nuevo? Sí Y quiero la respuesta que espero desde hace 10 años No, ¿eh? ¿Te parece a Booby? No tengo comentarios Adiós